Vamos a la entrevista central de esta mañana. Estás en la revista. Como lo hemos venido anunciando, nos acompaña el diputado Eduardo Antonini del Frente Amplio, justamente a un año de la LUC a un nuevo aniversario, y tal vez un hecho que tiene mucho que ver con ayer el banderazo, con toda la movilización, porque es un aniversario muy importante, y tal vez comencemos justamente por lo que ha significado el Frente Amplio en el esquema político nacional desde su nacimiento en 1971. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, muy buenos días, Alexis Diego Nibia. Un saludo para ustedes y para la audiencia de FM, gente. Bueno, si bien nos decía acá fuera del micrófono, no estuvo en el banderazo, indudablemente en este momento de un nuevo aniversario de esta fuerza política, merece una reflexión en lo que ha significado, como decíamos recién, en todo el espectro político nacional, la incursión del Frente Amplio, primero como nucleamento de varios partidos, como una coalición, bueno, sigue siendo una coalición, pero ahora como partido político. coalición y movimiento. Nosotros estamos representados tanto por las bases, 50%, como por los grupos políticos, el otro 50%. Estamos hablando, y voy a empezar de más a menos, estamos hablando no de esta fuerza política, estamos hablando de la fuerza política más importante de este país, la que en las últimas elecciones marcó el 40% de los votos, y la que desde el año 2000 viene siendo la mayor fuerza política, la fuerza política más votada. Que no esté en el gobierno, no estuvo ni en el 2000 ni ahora, es una cuestión técnica del sistema electoral del balotaje. Pero es la fuerza política más importante. En estos momentos tiene la bancada parlamentaria más grande de todos los partidos, son 42 diputadas y diputados. O sea que hablamos de la mayor fuerza política de este país, y la que según las últimas encuestas además supera ese piso del 40% que estábamos hablando, lo supera en las últimas encuestas. Digo esto porque no es menor, es la fuerza política más importante. Que es una fuerza política joven, es una fuerza política joven relativamente. Ayer festejamos los 52 años. Fíjense que nació allá en 1971 como una alternativa popular donde se unieron allí militantes de base, referentes de grupos políticos de izquierda y referentes de grupos progresistas del Partido Colorado y del Partido Nacional. Quiero decir que el Frente Amplio es eso, esa amplitud progresista no es de ahora, estuvo siempre. Podemos recordar a Selmar Michelini como un ejemplo, pero hubo varios dirigentes colgados como del Partido Nacional que fundaron esta fuerza política. Digo, como una alternativa a los partidos tradicionales y a las propuestas de los partidos tradicionales. Eso es en corta vida allí porque hubo un quiebre, un quiebre institucional. Tenemos que recordar lamentablemente el golpe de Estado que quebró la institucionalidad de este país y que ocurrieron los desmanes y el terrorismo de Estado que estuvo allí presente hasta el retorno a la democracia. Y bueno, en las elecciones del 84, el Frente Amplio estaba proscripto, igual, digamos, siempre se encuentra una vuelta que estuvo allí bajo el lema Partido Demócrata Cristiano. Exacto. Pero estaba proscripto y proscripto aún. Este tuvo una buena votación. Y ahí retoma ese camino. Fíjese que cuatro años después del retorno a la democracia, esta fuerza política ganó la Intendencia de Montevideo, cosa que no es menor, año 1989, y la ha retenido en las sucesivas elecciones hasta ahora, ¿no? Que tampoco es menor tener, este, ser gobierno en donde vive la mitad, la mitad debe ser la mitad más uno. Es como Peñarol, debe ser la mitad más uno. Ah, bueno, bueno, ahí empezamos la discusión. No, le iba a preguntar porque cuando arrancó, dijo, nació como una alternativa a los partidos tradicionales. Yo creo que el Frente Amplio hoy ya es un partido tradicional. Quizás no es fundacional, pero es un partido tradicional a esta altura, porque hay más de una generación ya. Hay una tradición de Frente Amplio, hay muchas familias. Lo que le pregunto es, ¿cómo hace el Frente Amplio para no, o para filtrar los vicios que normalmente terminan teniendo los partidos tradicionales, o por lo menos los ejemplos que hemos visto, y que pasa en todos los partidos? Porque a veces cuando es coba nueva siempre va re bien. O sea, el Frente Amplio no es una coba nueva. Y para que se haga barriendo bien, ¿cuáles son los filtros que hay internamente en la estructura partidaria para tratar de no caer en esos vicios? Si es que no la llevo. Bueno, es una pregunta interesante para contestar, Diego. Yo creo que el problema no son ni los partidos políticos, ninguno, no estoy hablando del Frente Amplio. No son ni los partidos políticos, quizás no, seguramente. Son las personas las que hacen que las cuestiones fallen, ¿no? Y eso a lo largo de la historia de la humanidad, que falla son las personas. Una cortita, perdón, perdón. Y no es que quiera... Porque me parece muy interesante lo que acaba de decir. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces dentro de los partidos políticos se genera una tozudez que lo que hacen las personas de otros partidos está mal, pero si lo hacen en mi partido está bien. Bueno, sí. Entonces, a veces son las personas, pero también apañados por la estructura. O sea, los ladrones, los corruptos, esto y aquello, del otro lado son unos delincuentes. Los nuestros no, son nuestros corruptos. Hay que defenderlo. Bueno, yo... Es una pregunta... No, 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 pero se lo comenté muy justito. No, 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 pero mire que usted sabe que yo no esquivo la jeringa. No, no, pero se lo digo por todos los partidos. No me gustan los pinchazos, pero no esquivo la jeringa. Mire que se lo digo por todos los partidos. A veces yo le estaba respondiendo por todos los partidos. Yo lo que falla son las personas. Mire, la democracia no es un régimen perfecto, ¿no? Seguramente, no lo digo yo, lo decían grandes pensadores de la humanidad. Ahora, es lo que tenemos. ¿Qué es lo que hace que falle? Y fallan las personas. La justicia como un enteleque, como un conjunto de leyes a seguir, está bien. A veces lo que falla son las personas que la ejercen, ¿no? Es decir, como en todos lados. Diego, mire, yo quiero ir para atrás porque quiero contestar la primera pregunta. Sí, sí, está bien. Como venía una... Perdón, mala mía de corte. No, no, venía una... Pero se me escapaba la idea. Venía una, tiraba aquí. Digo que se me tiró. Cuando iba a cabecear me tiró, pero no importa. Mire, la... El Frente Amplio es un partido, es una coalición, ¿no? De coalición y movimiento, partidos y de bases que usted me dice, podrá ser tradicional ya a esta altura. Es decir, bueno, es como una opinión de decir, cuando usted cumple determinada cantidad de años, tiene la mayoría de edad. El Frente Amplio ya tiene la mayoría de edad. Pero creo que son las propuestas lo que hacen que uno sea joven y que no caiga en el estable. Yo creo que el Frente Amplio es una fuerza política que viene con vocación, que nació con vocación de cambiar la sociedad y tiene también vocación de gobierno. Y lo ha demostrado, y también ha demostrado que cuando llegó al gobierno, cambió la sociedad. En un montón de cosas, podemos poner muchísimos ejemplos, pero si quiere le pongo uno, que es la salud. La salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, cambió un paradigma, cambió un paradigma de este país, de la salud, de este país. No digo de la salud pública, digo de la salud, de este país, creando un esquema que en el primer mundo lo miran y lo envidian, ¿no? Y lo vienen a estudiar a ver cómo lo implementan. Estoy hablando de Inglaterra, yo hablando de Estados Unidos, cómo han mirado este sistema. Entonces, el Frente Amplio tiene vocación de gobierno. Y usted, y ahí voy, y puede tener los vicios, mire, capaz que alguien agarra vicios. Este, también está en la forma en que esos vicios se erradiquen. Los, usted me decía, si lo hacen otros está mal, y si lo hacen los míos está bien. Yo no soy de esa, de esa, de esa opinión. Yo creo que lo que está mal está mal, y lo que está bien, está bien. Ahora, lo que a mí no me van a arreglar con el poncho es imponerme cosas que dicen que están mal, porque otros las dicen, ¿no? Hay que ver si están mal. Este, de todas maneras, es una fuerza política que han sabido sobrellevar, este, algunos errores que cometieron hombres, hombres o mujeres, ¿no? Pero, este, en su seno, y que han sabido sobrevivir, y seguir siendo una fuerza de cambio, una fuerza, una fuerza alternativa, este, y una fuerza que sigue manteniéndose como la principal fuerza política de este país. No es menor representar a más del 40% de la sociedad, no es menor. Eso, justamente a eso iba. Hay una militancia latente, bueno, en las pasadas elecciones, dice, se hablaba de que faltó militancia, que se incentivó en una forma brutal para remontar una cantidad de puntos de diferencia que tenía para poder llegar a pelear las elecciones. Esa militancia, dice, bueno, en Montevideo, de cajón, hay una gran militancia. Y en el interior se había perdido. El mismo dirigente que viene acá, dice, no hemos sabido responder al interior, y hemos abandonado el interior por el centralismo y la mayoría de los dirigentes nacionales, que, bueno, este, además, al ser gobierno, dice, nos sentamos en los escritorios y nos olvidamos del interior. Hay un mea culpa interesante ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, hay un mea culpa confuso, ¿no? Porque lo que primero voy a resaltar es que el Frente Amplio no se olvidó del interior. Trabajó por el interior e hizo más por el interior que lo que ha hecho este gobierno, que este gobierno que se proclamó defensor del interior y del campo y quedó demostrado ahora con la sequía, que no alcanzaba con ponerse la boina, calzarse el facón y arrancar para Pateraucha. Eso habría que ver cuando, en la cancha, ¿no?, cuando se había que jugar los pingos, que era lo que dolía, y este gobierno demostró que estuvo lejos de eso. Eso es una cosa, estar lejos del interior o cerca del interior. El Frente Amplio estuvo cerca del interior como si... Mire, el Frente Amplio creó la ley de descentralización de los municipios del tercer gobierno, que si le habrá sabido aprovechar el Partido Nacional, que hoy en Maldonati y todos los municipios, si habrán sabido aprovechar leyes que hizo el Frente Amplio. No se olvidó del interior porque era un gobierno de cercanía, y mire que no nos arrepentimos. Podrá decir electoralmente, y en algún momento la gente se da cuenta, que alguien le creó ese gobierno de cercanía. El Frente Amplio no se olvidó del interior. Que este país nació en Montevideo, y mirando para el mar y de espalda para el campo, nació así desde que fundaron Montevideo, ¿no? Y hay estructuras, es decir, en todo el país, en todos los partidos políticos, en los cuales el interior se usa como eslogan, ¿no? Y mire, y le voy a decir, podemos agarrar la lista de los ministros de los últimos 40 años y dígame cuántos ministros son del interior. No, no, que son no, que vivan en el interior, no, que sea, porque usted me dice, no, Cadimar es ministro porque nació en Maldonati y hace 80 años que vive en Montevideo. No, no, no. Y eso, y eso es un mea culpa que... Bueno, Botana lo acaba de reclamar hace pocos días diciendo que... Que también se lo reclamaron a Vázquez en su momento, que el interior no tenía representatividad en el Poder Ejecutivo. Sí, pero yo le dije de los últimos 40 años, por decir, si quiere capaz que arriesgamos y sacamos la dictadura y ponemos para atrás, y debe haber sido capaz que peor. Por eso me parece que es un país que tiene que prestarle especial atención al interior, no solamente con los eslogan, y no solamente, como hizo el Frente Amplio, con medidas concretas para el agro. Acuérdense, creamos el Fondo de Emergencia, ¿no? Lo creamos nosotros, el Fondo de Emergencia para el Agro. Creo que eso no basta, creo que realizamos un país más integrador y observar esas miradas, que el Montevideo del puerto también gire y mire hacia el interior, ese interior... Porque para salir de vacaciones vienen todos encantados, para acá, para Rocha, para cualquier... No, acá los viernes se llena de dirigentes de todos los partidos. Ah, de todos lados, no, y está bien. Y está bien que no... Vienen para el fin de semana largo. Yo les digo, acá se ve que es viernes y empiezan a pedir notas, ¿viste? De todos los partidos, ¿no? Sí, pero está bien, porque... Si vivimos en los pagos más lindos del país... Maldonado Rocha... Maldonado Rocha, pongámosle que Colonia también, tiene esos atractivos. La costa uruguaya es muy linda. Nosotros vamos a defender Maldonado, que sí, porque vivimos acá, porque necesitamos que nuestra gente tenga trabajo y que Maldonado siga creciendo, ¿no? Obviamente que es por eso. Pero hay que mirar ese interior, no solamente para irse de vacaciones, o para ir a buscar el voto a la patria gaucho. Se cumple un año de la LUC. Tengo varias acá que... Todas las predicciones que hacía el Frente Amplio respecto a que si salía la LUC iban a pasar y que ninguna se llevó a cabo, esas predicciones. Bueno, no sé si me da el tiempo que tengamos en entrevista para contestar esas cosas. Pero vamos a empezar, como hoy con Diego, de atrás para adelante. Dijimos que con la nueva reglamentación de la LUC, las empresas privadas, en el caso de la telefonía, por ejemplo, se la iban a llevar a platada. Y voy a poner el ejemplo de vuelta que puse acá en esta radio, Alexis, con ustedes mismos, que esto era como si la Coca-Cola, que puso la heladera en todos los boliches y supermercados del país, ahora viniera a su competidora la Pepsi y dijera, bien, te voy a usar las heladeras. ¿Se acuerdan que usé ese ejemplo acá? Y decía, muy justo, si Coca-Cola invirtió, pagó, hizo todo el despliegue técnico y todo lo demás, después viene la competencia y se le queda. Bueno, mire, hace dos días, hace dos días, le regalamos 19 millones de dólares a una de las competidoras de Antel. 19 millones de dólares. La Ursec dijo, hay que cobrar el Canon por el uso de la tecnología, esta 4G, se tiene que cobrar 25 millones de dólares y la resolución que hicieron, como porque lo habilita, lo habilita la LUC, le cobraron 6 millones. Voy a repetirlo despacio. Había que haber cobrado 25 millones de dólares y la LUC habilitaba a que la cifra había que poner a la recomendación de la Ursec, 25 millones, lo que efectivamente el directorio de Antel autorizó 6 millones. Le regalamos 19 millones de dólares a una de las privadas. Entonces, pregunto. No, yo le digo, no es tan así, tengo acá unas declaraciones, se pinta todo como algo turbio, pero se ha hecho con absoluta transparencia, dijo, y Movistar por 6 millones de dólares y que muchos están dando una versión equivocada. Esto corresponde a la directora Mercedes a la mendía de la Ursec, que lo que se está diciendo es todo mentira. Bueno, los números están. Puede decir que es verdad, que es mentira, le abandonaron 19 millones de dólares. de la renovación del espectro 4G. Exacto. Ahí va. Dice, a Movistar por 6 millones de dólares. Y la recomendación de la Ursec de cobrarle 25 millones, que era el Canon, que tenía que haber pagado. Pero lo que pasa es que, a ver, si vamos a hacer el debate, si la verdad de la milanesa es que... Ahora, pues la gente se pregunta por quién dice la verdad, porque escuchan esto de los colegas que justamente había leído esa afirmación de Arapendía que salió justamente a desmentir este tipo de versión. Bueno, la Ursec recomendó 25 millones de dólares, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Usted tiene información? No, no, no la tengo. No, busquen la... Está en todos los medios. La UCE renovó la banda de 1.800 en 6 millones cuando lo sugerido eran 4.2 millones y es falso que se perdonaron 19 millones como dice el Frente Amplio. Ahora, Mendía explicó que la otra banda de 850 recién se renovará el año que viene. Seguramente esta señora debe estar mareada por el éxito. La sugerencia eran 25 millones y se renovó por 6 millones. 19 millones de dólares fue lo que el Estado uruguayo le regaló a una empresa de telefonía multinacional que opera en Uruguay y ese era alguno de los efectos que decíamos. Este es el dato no el relato porque una cosa digo, que a veces se instala y que uno puede decir bueno, usted está mintiendo porque es un relato que se repite mil veces y después y después pasan todos y después el dato es totalmente diferente ¿no? Bueno, el dato que estoy diciendo y lo estoy asegurando es y se le regalaron 19 millones de dólares entre la sugerencia de 25 de Canon y los 6 que se le dieron 19 millones de diferencias y eso lo habilita ¿qué? Lo habilitaba la LUC dijimos que iba a ser dijimos que iba a ser ¿quiere que seguimos con otros efectos de la LUC? Mire, dijeron que se iba que se iba a combatir el narcotráfico y nosotros dijimos que las leyes que se aprobaban favorecían al narcotráfico y que en realidad perjudicaban al microtráfico entonces ahí teníamos algunas cuestiones que estaban en la LUC y que dice si usted tiene alguna carga de droga importante algunas toneladas y las tiene o sea si usted tiene droga en su casa es un agravante o sea tiene en su casa donde usted vive es un agravante si usted tiene toneladas de droga no las tiene en su casa las puede tener en un predio de su propiedad como fue un caso muy connotado en un galpón en un predio de su propiedad pero no en su casa donde usted mora donde usted duerme que es el sagrado protegido por la constitución de la república entonces si usted la tiene en su casa es un agravante en su casa o en su cuerpo es un agravante si usted la tiene en un galpón aunque sea de su propiedad no es un agravante entonces tiene más pena y lo estamos viendo con todos estos cargamentos de 4 o 5 toneladas de cocaína tiene más pena una mujer que entra unos gramos de marihuana en la cárcel en su cuerpo tiene más pena que alguien que tiene 4 toneladas eso lo dijimos eso si está pasando algunos de estos casos que son tan connotables además le dejaron que se fuera a casar al exterior y todo lo demás y tenemos las cárceles llenas de mujeres pobres que ingresan a veces obligadas por las cuestiones carcelarias ingresan unos gramos de droga que lo digo no lo digo yo lo dice el comisionado parlamentario de las cárceles que no es el Frente Amplio pero que hace muy buen trabajo quiero aclarar que el comisionado parlamentario siempre está Petit sí Juan Miguel Petit es una persona con que siempre está atenta a todos los problemas y escucha y trata de resolverlo y se preocupa eso dice que lo van a cambiar no sé si es iniciativa del Frente es iniciativa de los coincidieron creo que hay todos los partidos políticos que hay que cambiar esa norma pero lo que yo le quería decir era responderle a su pregunta que dijimos que iba a pasar con la LUC uno de los efectos uno de los efectos de este que acabamos de decir usted me dice que lo quieren cambiar bueno está bárbaro nos contarán con nuestros votos para cambiarlo todavía no hay nada presentado pero yo estaba contestando la pregunta de los efectos estaba contesté esa contesté la de lo de la que se le iba a autorizar a las privadas se le iba a regalar en realidad algo que es de todos los uruguayos porque fíjese si le vendrían bien 19 millones de dólares a este país en rentas generales por ejemplo pasar vivienda a ver si le dan un peso a la ministra que nosotros miramos afuera y el hornero que tiene el nido en la esquina de mi casa ha hecho más casa que la ministra Irene Moreira que prometió 50 mil viviendas pero no me voy de la luz mire que este desalojo porque llevamos media hora y no vamos a empezar la entrevista usted dijeron que se terminaba la violencia porque combatían el delito con la luz se terminaba el recreo se bueno tengo que decir algo sin comisidio en un día tengo que decir lo que está pasando en los episodios de violencia nunca ha visto aparece un decapitado y dicen que es insignio de violencia es decir ese que redactó el comunicado tiene que estar preso los colegas todos vamos a ir a la cabeza de Luis XIV lo que quiero decir Calimar fuera que no es pa broma en realidad uno se ríe se ríe por el hecho porque no del hecho sino de la noticia la noticia la redacción de la noticia mire yo no se quien fue pero la unicom la unidad de comunicación la unidad de comunicación y el ministerio interior y yo quería que lo dijera usted para no decirlo yo por eso le di vuelta porque no es un medio de prensa no fue FEME gente que dijo encontraron una cabeza decapitada una cabeza decapitada sin signo de violencia y le dicen ah Calimar está de vivo con la noticia no fue un medio de comunicación fue la unicom la unidad de comunicación del ministerio interior institucional en la que dice que es una cabeza pero sin signo de violencia bueno mire por más que quieran tapar el sol con un dedo todos sabemos que los delitos se incrementaron y que además se incrementaron los homicidios unos grados de violencia pero unos grados de violencia cuerpos desmembrados nunca nosotros a ver estos cuerpos enterrados acá en Chihuahua es decir tenemos en el país una situación de violencia con los homicidios y sin embargo yo quiero recordar que ellos dijeron que se terminaba con la luz se terminaba bueno no se terminó ni el recreo ni la joda los delincuentes están de fiesta las mafias ingresaron y matan gente mire que barrios como Peñarol que eran usted conoce Gadimar Diego capaz que más joven Peñarol era un barrio hermoso para vivir en el Montevideo más allá del nombre era un lugar a mi no me gustaría pero igual era un lugar de vecino era un lugar precioso con casonas viejas ¿se acuerdan de lo que era? si no no como muy pintoresco y hoy y hoy es un lugar donde prácticamente está muy complicado vivir ahora no se terminó quiero decir que esos son los efectos que decían que pasó si todo lo que dijimos pasó estamos conversando con Eduardo Antonini y queremos aprovechar la oportunidad de también consultarlo sobre otros aspectos porque prácticamente en dos tres temas se nos fueron media hora de conversación y estos temas tienen que ver con bueno el departamento de Maldonado y venir incluso ahora estaba mirando un mensaje que hizo el diputado Antonini por el departamento de Maldonado y justamente hace pocos días esto lo preguntaba alguien hizo una rendición de cuentas donde bueno tiene un voluminoso este una cantidad de pedidos de informes de planteos de todo un poco ¿no? si nosotros creemos pero para no entrar en todo sino destacar uno o dos de las cosas que entienda se destacaron de la gestión hasta el momento bueno realmente nuestra gestión es para Maldonado permítame un 30 segundos contestarle al vecino que nosotros le podemos acercar todo lo que hemos hecho porque lo tenemos sistematizado año a año le rendimos cuenta de la población a los que no nos a los que nos votaron y a los que como el vecino que no nos votaron así que lo que hace el diputado del Frente Amplio está en las rendiciones de cuentas que puede acceder a través de nuestras redes a través de la secretaria ahí está a través de la red le podemos enviar vía Whatsapp todas las rendiciones de cuentas de los 3 años para que valore y evalúe si es poco o es mucho o si le convence o no le convence la única diferencia es que nosotros se lo mostramos a toda la población escrito lo que hacemos que otros no lo hacen pero bueno no mire yo creo que todo es importante nosotros trabajamos desde los desde las las propuestas para el turismo para el sector porque usted preside ahora la comisión de turismo soy presidente de la comisión de turismo y coordinador de la bancada parlamentaria más grande que es la del MPP el espacio 609 que son 24 diputados nosotros hemos trabajado en a ver porque ¿qué es lo que hacemos? nada de lo que nosotros hacemos es porque se nos ocurre es que conversamos con la gente y de ahí tenemos los insumos para para poder hablar tuvimos más de 253 reuniones el año pasado yo creo que lo que se respecta al turismo son cosas importantes claro acá para la zona la generación de empleo y todo eso ahí tenemos ahí tenemos varias cosas tenemos este proyectos que presentamos para paliar las la 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 crisis la crisis surgida en el turismo por la pandemia perdón gracias Diego este no pues yo leí si leí un libro bien y también presentamos un fondo un proyecto de ley para un fondo de emergencia para atender situaciones cuando el turismo cuando el turismo no esté también presentamos un proyecto que puede ser controvertido pero está arriba de la mesa y no es este y no es menor que es el acceso al cannabis recreativo para los turistas los turistas vienen a Uruguay y quieren consumir cannabis recreativo porque Uruguay fue un adelantado con ese tema hay inversores que ya invirtieron dinero hay gente que está esperando invertir más dinero en complejos turísticos y todo eso o sea estamos hablando siempre a veces me entrevero el tema de los espacios libres de humo en los espacios públicos ¿usted estuvo en algún tema ahí no no yo no 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 una cosa es este que puedo llegar a estar de acuerdo o no en eso por un planteo que algunos vecinos dicen que van a las plazas y los parques conozco y los entiendo entiendo y este comparto ¿por qué tenía idea que usted lo ha planteado? no 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 nosotros lo que planteamos es el acceso este a los adultos este responsables al cannabis a los extranjeros no residentes que hoy la reglamentación no lo impide y eso ha generado en los lugares como Estados Unidos en California ha generado millones de turistas ha generado un incremento brutal de lo que es este el el turismo porque la gente viene porque puede ir a un lugar que es amigable este para comprar el cannabis pero también va al hotel también va y porque además los perfiles de los de quienes acceden a este tipo de turismo son este de clase media alta alta del primer mundo tuvo receptividad acá en la junta lo planteó la arquitectopía también eso no si si mire ha tenido está en tratamiento en la comisión de turismo este ha tenido buena aceptación del gobierno nacional de tanto del más allá de algunas discrepancies en las formas de acceso este tanto el ministro de turismo como el presidente de la junta nacional de drogas como en su momento quien era en su momento el propio presidente de la comisión de turismo el diputado del partido nacional Milton Corvo este no se viene trabajando se viene trabajando se va a dar una interesante discusión este de Maldonado hemos trabajado muchísimo y hemos denunciado en el contexto también al vecino hemos denunciado un montón de irregularidades montones de irregularidades porque es nuestro deber nuestra función como diputados es también no solo proponer sino también este hacer el contralor a lo que está mal así que este a mi no me gusta mucho Alexis hablar de mi pero le podemos hacer llegar copias de la rendición de cuenta al vecino este recién me alegraba mucho cuando usted me decía yo lo uso como material de estudio para ver los pedidos de informes no es de está está interesante para saber a ver incluso en el contexto yo hablaba del contexto de la noticia alguien me pregunta acá dice bueno está bien que critique pero tiene algo positivo este gobierno bueno mire si yo le diría que algo esto totalmente malo o totalmente bueno creo que estaría mintiendo seguramente este de gran cosa yo si usted me busca me hace buscar algo bueno lo que pasa es que lo que lo planteamos cuando veníamos en la campaña electoral y hay que resistir los discursos como usted dice Alexis nosotros dijimos que este gobierno que podía acceder en aquel momento no era la encarnación del mal no era el diablo que venía vestido de rojo con un tridente y escupía fuego era un gobierno que venía a gobernar no para la inmensa mayoría de los uruguayos sino para un sector privilegiado que eran los mayaoros después el mismo presidente lo dijo hay que beneficiar a los mayaoros para que derramen el tema es que los mayaoros no somos el 95% de la población de los uruguayos de los uruguayas de los que votaron a este gobierno de los que no votaron de los trabajadores de los empresarios es decir de los productores rurales es decir el 95% no son los favorecidos por este gobierno entonces este seguramente algo bueno habrá hecho yo no no voy a decir que no y si en algún momento alguien me lo dice mira esto si está bien lo podemos hacer y no solo criticar yo quiero decir que nosotros votamos todas y cada una de las medidas económicas que el presidente de la república envió al parlamento aun cuando consideráramos que no son suficientes que no son las que a nosotros nos gustaría se las votamos todas el Frente Amplio no solo está para criticar está para acompañar y en los hechos está porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la regla y la realidad es que el Frente Amplio acompañó todos y cada uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo envió con algún beneficio aunque fuera poquito para algunos el otro día hay un comunicado que publicamos y lo leímos acá del Frente Amplio muy duro con Antía entre otras cosas lo traté soberbio que no escucha si bien yo usted sabe que yo siempre le tuve mucho respeto al intendente Antía porque respeto te iba a preguntar que relación como estaba la relación mire nosotros si nos cruzamos nos saludamos o por lo menos nos saludábamos yo nunca le falté respeto siempre lo trato del señor intendente él a mí me dice diputado y nunca pasamos de ahí el otro día se le fue la moto al intendente de Maldonado yo realmente no sé si es que hay encuestas que no le están dando bien o qué que me sorprendió el grado de agresividad en una actividad de su lista en vez de hablar de su propuesta en vez de hablar de lo que ha hecho que según él es mucho se dedicó a hablar del Frente Amplio pero en términos muy agresivos nos trató de pichichos nos trató de mentirosos nos trató de un montón de destratos que no corresponden a la jerarquía de un intendente departamental no corresponde porque yo le quiero decir algo al intendente limpio y claro y con todo el respeto del mundo usted sabe Alexis y Diego que yo soy una persona que respeto a todo el mundo la soberbia es mala consejera el intendente antiga legítimamente hoy tiene el 65% de los votos en la última elección tienen 21 ediles en la junta parlamentaria las mayorías son siempre circunstanciales las minorías tienen que ser escuchadas y tienen que ser y no pueden ser agredidas y vilupendiadas como lo hace el intendente realmente me sorprendió esa agresividad con la que salió si el intendente está nervioso porque no le dan las encuestas puede ser una posibilidad la otra realmente no sé habría que preguntarle a él por qué ese grado de agresividad hacia una fuerza política en un discurso que no tenía en realidad ni por qué mencionar al Frente Amplio y otra de las cosas que agrede es a los trabajadores organizados y yo mire yo soy un trabajador soy hijo de trabajadores y siempre voy a estar del lado de los trabajadores y para mí es un orgullo poder decirlo no que me digan que estoy al lado de los trabajadores para mí no es un insulto él está al lado de un grupo de empresarios poderosos con los que hace negocios con las excepciones y con las cámaras y todo lo demás y yo no lo agredo a él diciéndole es un pichicho de los empresarios jamás se lo dije ni se lo voy a decir entonces me exijo yo en mi caso exijo el mismo respeto que yo le profeso a él muy bien tenemos que ir cerrando nos quedan una cantidad de preguntas pero ya cumplimos una hora de programa Eduardo Antonini vamos a seguir conversando da para mucho nos quedan una gran cantidad de temas una lástima pero bueno se nos fue el tiempo ¿su campaña cuándo arranca Antonini? ¿campaña de? política porque ustedes viven en campaña todos no me digan no, no es tiempo de hablar de candidatura sí, mire dígame en tal fecha arranco largo ¿para qué ya arranqué? ah, yo está bien con eso ya me quedé mire yo creo que sí pero no es nada usted sabe que fuera de las bromas este el trabajo que uno hace es un trabajo político todo el tiempo este no todo el tiempo nosotros estamos haciendo política escuché yo lo que sí le puedo decir es mire este por suerte la vida me ha dado la oportunidad de conocer Maldonado palmo a palmo palmo a palmo todo el territorio del departamento me ha dado la vida la oportunidad de conocer a la gente de Maldonado de conocer sus necesidades sus problemas y también sus sueños y sus esperanzas porque no todos son problemas este así que ya eso para mí este es un premio ¿y le sienta bien la banca en el palacio o le gustaría tener algún algún sillón acá en Maldonado? a mí el tema de los sillones y las bancas no es una cuestión que me atrae y se lo digo en serio como institución es un honor haber sido elegido para representar y si mis compañeros así lo entienden de que hago un buen trabajo y hasta ahora solo he recibido felicitaciones seguramente iré por algún periodo más y después también hay que uno se tiene que dar algún paso al costado en algún momento por una cuestión de edad y darle paso a los que a los que vienen más jóvenes yo creo que tengo tengo todavía para aportar un poco más en Uruguay ser joven a esta edad pero bueno política voy a hacer siempre todos los días de mi vida como lo hice siempre desde todos los lados que me han lugar a usted si usted me dice una candidatura yo no le voy a contestar nada ahora porque son definiciones para después pero que nosotros estamos trabajando y quitándole horas a nuestra familia de tiempo eso lo hacemos a ustedes les consta que estamos presentes en Maldonado y también en varios lugares del país muy bien muchas gracias Antonini Maldonado Maldonado